Que vives sola, triste y angustiada Que estás terriblemente enamorada Hoy supe de ti las cosas más horribles que te pasan Que lloras noche a noche, que no duermes Que piensas nada más tan solo en verme Hoy supe de ti las cosas más horribles que te pasan Pues yo jamás te di motivos para estar así Hay un malentendido, no es correcto, no es justo, no es normal Que llores tú por mí Yo no quiero ser como una sombra en toda tu vida Que por conocerte en tu pecho haya hecho una herida Por Dios vuelve a la calma, me pierdo con el alma Pero como amigos entiéndelo muy bien ¿Por qué no me comprendes que una vez que yo jamás lo sabes bien? Te di motivos ¿Por qué no me comprendes que tú y yo podemos solamente ser amigos? Enamorados Si somos diferentes de sentir Si somos diferentes de pensar Si somos diferentes de vivir Enamorados Si somos diferentes de vivir Enamorados Ya no llores más Ya no llores más Ya no llores más Por mí Ya no llores más Ya no llores más Ya no llores más Yo llores más